Seher se desmayó. ¿Se está acabando el amor? Los emocionantes episodios de la serie Emanet continúan rápidamente. A medida que las cosas se complicaron más entre Seher y Yaman, Yaman finalmente encontró a Seher. Seher, a quien Sual escondió, se desmayó tan pronto como vio a Yaman porque le tenía miedo. Entonces, ¿mejorará la situación de Seher? ¿Mejorará Seher? ¿Que ve a Yaman como su enemigo? Yaman está indefenso. Como resultado de todas sus búsquedas, Yaman encuentra el rastro de Seher. Pero las cosas no salen como se esperaba. Tan pronto como Seher ve a Yaman se desmaya. En nuestros resúmenes anteriores, mencionamos que los recuerdos de Seher eran bastante críticos. Lo que está sucediendo hoy nos muestra exactamente esto. Aunque Yaman trata bien a Seher, su pasado está lleno de maldad. Es imposible no recordar los días en que colgó a Seher cabeza abajo. Por tanto, es bastante normal que Seher tenga tanto miedo. De hecho, incluso cuando Seher recupere el sentido, seguirá temiéndole a Yaman. La actitud convincente de Seher parece haber convencido también a Asis. Asis complicará las cosas. En este punto, la participación de Asis en los acontecimientos provocará aún más problemas. Asis querrá proteger a Seher de este hombre asesino. Aunque Asis parece estar haciendo todo esto con buenas intenciones, la revelación del pasado del dúo empeorará las cosas. Pensará que Yaman Asis está haciendo todo esto por venganza, que le lavó el cerebro a Seher y se la quitó. En resumen, el malvado juego de Sual, sin saberlo, provocará una gran guerra. Solo hay una cosa que puede arreglar las cosas en esta guerra. Esto significa que la pérdida de memoria de Seher, que ha estado ocurriendo durante semanas, termina y ella recuerda todo. De lo contrario, podemos despedirnos del amor de Seher y Yaman. Seher está huyendo de Yaman. La felicidad constante entre Seher y Yaman fue reemplazada por el caos. Con el lavado de mente de Sual, Seher se volvió paranoico. Seher, que cree que Yaman es un asesino, ahora está seguro de que la persigue. Por eso debe escapar de Yaman y salir del peligro. Para ello, Seher se refugia en el Dr. Asis, complicando aún más las cosas. Entonces, ¿qué nos espera en los próximos episodios? Yaman se volvió loco. Al darse cuenta de la ausencia de Seher al poco tiempo, Yaman toma medidas para buscarla. Yaman, que pronto se entera de que Seher está con Asis, se vuelve loco de ira. ¿Con qué derecho Asis llevó a Seher a su casa? ¿Qué está pasando con todo esto? Aunque Asis quiere explicarle la situación a Yaman, todo lo que Yaman quiere es a Seher. La actitud de Yaman asusta a Seher. Yaman debe encontrar de alguna manera a Seher y decirle la verdad. Sin embargo, esta situación no es nada fácil. Si bien incluso Asis está confundido acerca de Yaman, la situación de Seher es bastante normal. Yaman ahora sufre los grandes errores que cometió en el pasado. Santo peligro. Aunque Yaman sigue buscando a Seher a pesar de todo, los problemas de Sual no quedan de brazos cruzados. El objetivo de Sual es eliminar de alguna manera a Seher. Sin embargo, las cosas no acabarán solo con Sual. La intersección del oscuro pasado de Asis y Yaman llevará las cosas a una dimensión diferente. El lado de Seher es muy importante aquí. Sin embargo, Seher se pondrá del lado de Asis debido a su pérdida de memoria y a lo que recuerda sobre Yaman. Si bien esto pone a Yaman aún más fuera de control, también demuestra que habrá un gran punto de ruptura para el dúo en los próximos episodios. Seher cree que Yaman es un asesino. La serie entró en un ciclo inextricable con pérdida de memoria. En este ciclo, vemos que Seher y Yaman se llevan bien por un tiempo. En el otro episodio, por el contrario, hay una ruptura entre ambos. Entonces, ¿cuánto tiempo continuará este escenario? ¿Qué nos espera en el próximo episodio de la serie? La verdad que asusta a Seher. Después de que Sual envenenó a Seher, Seher lentamente comenzó a recordar el pasado. En lugar de recordar los buenos momentos con Seher, Yaman recuerda constantemente los días malos. Uno de ellos fue el día en que Seher y Yaman se enfrentaron sobre Kepsar. Seher recordaba este día de manera muy diferente por lo que le dijo Sual. Lo que Seher recuerda es que se encontraron cara a cara con Yaman. Yaman le apuntó con un arma. Entonces Seher piensa que Yaman quiere matarla. Lo que Seher no puede recordar es por qué pasó todo esto. ¿Por qué Yaman quería matarlo? El asesino de mi hermana es Yaman. En este punto, Seher recordará recuerdos aún peores. Lo que Seher recordará es que Yaman fue un asesino que mató a su hermana. Seher tendrá mucho miedo con esta verdad. Buscará una oportunidad para escapar o vengarse ocultándole lo que sabe a Yaman. En este punto, las cosas llegarán a un punto muy, muy crítico. La vida de uno de Seher y Yaman está en peligro. Es un punto tan crítico que incluso podría causar que uno de los dos pierda la vida. Aunque las cosas van bien entre Duygu y Ali, las situaciones familiares nunca terminan. Después de la muerte de Yasemin, su madre también empezó a sufrir depresión mental. Duygu no sabe si sentir lástima por su hermano o por su madre. ¿O debería entristecerse al saber que se ha estado culpando en vano durante años? Lo único que salvará a Duygu de toda esta situación es el amor de Ali. La pareja solo puede encontrar la felicidad el uno en el otro. Seher dejará a Yaman. Es imposible tener suficiente del romance entre Seher y Yaman. El pie torcido de Seher, el abrazo de Yaman y sus toques románticos. Las cosas van bastante bien entre los dos. Sin embargo, esta belleza es un presagio de la calma que precede a la tormenta. Muy pronto las cosas se complicarán. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Qué nos espera? Plan malvado. Aunque las cosas van bien entre Seher y Yaman, este proceso no durará mucho. El principal responsable de esta situación es Sual. Sual, que constantemente engañaba a Seher, la confundía aún más con alguien disfrazado de policía. Seher se enteró de que le disparó a Yaman. Pero todavía no sabe por qué sucede esto. En este punto, Seher continuará con sus calumnias. Reabrirá la herida del pasado. El objetivo de Sual es culpar a Yaman por la muerte de la hermana mayor de Seher, Kepsor. De hecho, en el pasado, Seher disparó e incluso secuestró a Yaman debido a este trauma. Sual volverá a encender esta situación y complicará las cosas. Seher escapará de la mansión. Cuando Seher recuerde este trauma pasado, lo único que hará será lo mismo que hizo en el pasado. Seher se llevará a Yusuf con ella y abandonará la mansión. Yaman se sorprenderá de volver a encontrarse en la misma situación. En este punto, a la pareja le espera una decisión muy difícil. Por otro lado, la ira de Yasemin empezó a disminuir un poco. Si bien las cosas van mejorando en la familia, esta vez Duygu está entrando en una gran brecha. La tarea de sacar a Duygu de esta difícil situación recaerá en Ali. Curará las heridas del corazón de Ali Duygu una por una. Lo curará. Incluso si los asuntos familiares van negativamente, Duygu logrará grandes avances en el mundo del amor. Seher se enfrenta al pasado. El enfrentamiento que estábamos esperando entre Seher y Yaman finalmente se produjo. Yaman le contó a Seher todos los errores que cometió en el pasado. Si bien Seher admiraba la franqueza de corazón de Yaman, las cosas volvieron a ser dulces entre los dos. Sin embargo, lo que confundió a Seher fue lo que le hizo a Yaman, más que lo que Yaman le hizo a ella. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio? ¿Por qué le disparé a Yaman? El hecho de que Yaman le contara el pasado a Seher mejoró un poco las cosas. Sin embargo, el demonio Sual sigue revolviendo las cosas como una batidora. El objetivo de Sual esta vez es el gran evento que vivieron Yaman y Seher en el pasado. Si recordamos este incidente, Seher le disparó a Yaman en el pecho. Seher experimenta un gran shock cuando se entera de esta información sobre el pasado. No. Seher experimenta un granORD de vidrio. Si dirían Daten en el pasado a México, seienda de la validación sobre la